Cuando faltan pocas horas para el cierre de inscripciones de candidatos para alcalde, hay opiniones contradictorias con respecto a la continuidad del actual edil Jorge Soria. Y Quique TV conversó con el jefe comunal que desvirtuó rumores de una nueva postulación. Termino mi último periodo, dije, el 9 de diciembre me voy definitivo. Yo no postulo. ¿Quién sería el candidato? El candidato oficial de nuestro partido regionalista de Quique, sorista como nos llaman, es Mauricio Soria. Él ha sido el candidato siempre. Todo lo que se diga que no sea ello, es lo mismo todas las vías. El alcalde dice que siempre ha habido voladores de luces, hasta el día anterior a las elecciones. O sea, cualquiera de los negocios que monta tengo que al final entregarlo por nada. Pero cuando uno ama las cosas estas, no las amo por el sueldo, no me pagan las 16 horas. Yo trabajo 16 horas y toda mi vida acá. Y normalmente el domingo también los trabajo. Los hago porque quiero mi ciudad. Por eso pensé que ya era el momento de ir. Pero ahora la verdad es que yo no me voy. Yo me voy a postular al senador de la República. La comunidad tiene una visión clara respecto de la elección de alcalde para Iquique. Por lo que escuché en las redes sociales, se dice que posiblemente vaya el padre nuevamente. Bueno, él tiene una vasta trayectoria, lo cual lo respalda muy consecuentemente con la gente, con la población. Que eso es lo más importante. Pero yo creo que sería una muy buena alternativa al hijo, Mauricio. Darle la oportunidad de que realmente demuestre que puede también generar una empatía con la gente y continuar el legado de su padre. Sinceramente no conozco mucho los candidatos que están postulando. Pero referente a Jorge Soria, yo creo que debería dar la oportunidad a gente más joven para postularse. La falta de credibilidad es una constante frente a estas nuevas postulaciones. La gente ya no cree en los políticos, ni en los partidos, ni en las personas que están en la política. Ahora, esto recién se va a saber el próximo lunes. A las 24 horas va a saber la verdad del asunto. Porque que va a este candidato, que no, que lo bajan, que no, que lo suben. Ahora recordemos que elegimos 10 consejales. La gestión tiene que ver con la mirada que tenemos de ciudad para el futuro. Yo creo que lo que no tenemos en Iquique es una mirada de una ciudad a los próximos 40 o 50 años. Estamos enfrascados en una mirada de un sector político que tiene una mirada de hace 40 años atrás. 40 años en donde cambió la gestión, cambió la urbanidad, donde las condiciones de la ciudad significan poder plantearse urbanísticamente de una manera distinta, poder definir qué tipo de rol va a tener. Si va a ser una ciudad puerto, si va a ser una ciudad turística. Porque eso define de alguna manera el tipo de gestión que se puede desarrollar. Claro que aún hay presencia de un voto cautivo. Yo siempre he votado por Soria. Pero, o sea, le digo sinceramente, yo me da lo mismo, ¿me entiendes? A mí, me da lo mismo a quien salga. Porque uno igual tiene que seguir trabajando. ¿Ya? Entonces, no sé, pues, yo igual apoyo siempre a Soria. En otra vereda está la candidata de Chile Vamos, Luce Benz Perger. Y hasta el momento no se conoce otro, por lo que deberemos esperar la noche del 25 de julio y la posterior ratificación del CERVEL para tener a los candidatos en carrera. Tener su ciudad limpia, tenerla verde.